señoras y señores damas y caballeros bienvenidos a la simulación de canal 49 semana 16 en la vida real los 49 ya están eliminados pero aquí en mis simulaciones o en mi temporada estamos muy bien sólo hemos perdido uno contra green bay y vamos sobre los cardenales de arizona ya saben las claves bueno esta vez traigo un nuevo plan voy a atacar a murray voy a hacerlo correr pero le voy a poner espías y voy a tratar de nulificar ese señor de andrew hopkins y tratar de establecer el juego terrestre comenzamos con las acciones en el kickoff richie james y sale si sale a la 20 a la yarda 19 yarda 19 desde ahí empezará el primer drive de los san francisco 49ers y bien el señor cj bedard porque nick violence ya se lastimó entonces vamos a ver qué tal juega bedard a ver si saca su última oportunidad de seguir en esta liga wilson corre alrededor de 12 yardas 11 yardas primero y 10 en la yarda 31 no si 12 yardas 11 perdón 12 11 11 yardas joe wilson vamos a seguir corriendo segunda oportunidad primera oportunidad perdón 10 por avanzar viene la corrida por los sacos del lado derecho viene wilson sigue jalando y parece que no llegó segunda y pulgadas vamos con el señor joseck viene aquí está está primero y 10 primero y 10 señores primero y 10 nuevamente por la vida terrestre vamos ahora con jerry mckinnon son los corredores que tenemos monster ya no va a estar monster de ya está lesionado o yo creo que ya lo van a guardar pero monster ya no va a jugar segunda y tres por avanzar fueron siete de mckinnon viene aquí el wilson y gana así si llegó el primero y 10 primero y es 49ers tres primeros y veces ahí está el señor clingsbury ya está enojado ya está regañando a alguien no nos pueden parar en este inicio del juego no nos pueden parar primero y 10 por avanzar aquí voy a dar la ajustando bueno soy yo pero con verdad ajustando no me gusta lo que va en la defensa vamos a ver algunas cositas y vamos a ver si se abre la ventana en el engaño con wilson ahí tiene el receptor y ya que mal pase pero hay un castigo un castigo que fue es interferencia de base de los cardenales interferencia de base primero y 10 automático desde el punto del fall en la yard 32 ya de arizona viene aquí wilson con una jugada de off tackle bien y saca alrededor de esos cuatro yarditas cuatro yarditas segunda y seis por avanzar bien nuevamente wilson wilson rompe bien un tacleo bien ahí y lo regresaron ya había llegado a ver si no me regresan un poco no primero y 10 primero y es por avanzar venga estamos casi en zona roja en la yarda 22 de los cardenales bien aquí voy a darles algunos ajustes los backers también ajustan pero parece que si vamos por ahí vamos a cambiarla de lado y si están jugando ya ya vi cómo ya vi lo que están haciendo bien aquí viene wilson 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 bien galó ganó algunas yarditas tres yardas segunda y siete por avanzar vamos a intentar aquí una play action rápido y con dios que arriesgado con yuche que fue incompleto creo que fue lo mejor que pudo pasar tercera y siete para avanzar vamos nuevamente con yuis ahí está bien el pase rápido bien ahí está primer 10 estos señoras y señores es primero y 10 aquí en china muy alegres muy festejadores miren ahí está kyler murray ahí es donde lo quiero tener en la banca entre más tiempo esté ahí menos menos daño nos va a hacer primero y 10 por avanzar nuevamente con wilson vámonos vámonos y ese corte ese corte estuvo de más era por afuera ok segundo y cuatro en la seis todavía podemos lograr el primer y gol segundo y cuatro vamos por el touchdown bien aquí wilson wilson jala 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 sí llegó sí llegó sí llegó sí llegó sí llegó al primer gol si llegó al primer gol no tercera y pulgadas tercera y pulgadas verdad bien se acaba aquí el primer cuarto el primer cuarto no lo chutamos todo completito así de rápido así de dominante la ofensiva arrastrando llevamos casi 80 más de 80 yardas o 80 yardas esto es importante señores tercera y una por avanzar tiene que ser primero y gol tercera y uno tercera y uno vamos con seguridad no puede ser iba la coreback sneak y me rebotaron cuarta vamos a jugárnosla ya no hay nada que perder bueno para mí sí pero ahí está ahí está primero y gol en la yarda 1 una yardita fue suficiente primero igual en la 1 esto tiene que ser anotación en la que con de mani y ahí está touchdown touchdown 49ers y ahí está el festejo con el equipo bien touchdown 49ers primera ofensiva matona primeros puntos de los 49 si ahí viene van ahí vieron el bloqueo de quien más está fíjense este señores a este no lo debe de dejar en san francisco por ninguna razón les voy a decir lo que era de forest bugner a la defensiva para san francisco es cae yuchek a la ofensiva si san francisco deja era yuchek no les quiero contar en los problemas que nos vamos a meter la próxima temporada pero bueno touchback saldrán desde la 25 aquí viene el señor kyler murray al cual quiero volver loco en este juego no tengo que volver loco no quiero volver loco primero y 10 por avanzar y viene aquí con kenton drake con la corrida nada estuvo de greenlow bien solamente dos yardas únicamente dos yardas un hombre al lado el hombre atrás una formación de poder punch viene y aquí viene si hacer lo suyo corre y le tengo que poner un espía sí creo que con espía puedo puedo solucionar un poco esto que me está empezando a hacer no lo sé ya veré no me quiero arriesgar porque son de ceder zonas y ya que otra vez no encuentro el resultado ven y otra vez ahí va con las piernas agárralo agárralo ya me corrí como 30 yardas en dos jugadas vean eso es por avanzar no lo puedo creer no estoy pudiendo parar no estoy pudiendo parar bien aquí kenya drake kenya drake y ahí ahí está detenido quien jimmy word y fred warner otro pro bowler tenemos tres pro bowlers este año warner williams y jose check segunda y cuatro y otra vez va a intentar correrla lo tienen ya no que hay no puede ser cruzó el pase y está free y está creado a como cruzó ese pase eso ya está bien primero y gol en la yarda 10 primero y 10 para el touchdown viene aquí murray murray ya le puse su espía viene aquí el pase y a kenya drake nada tres yarditas y ya le estoy poniendo su espía porque no quiero que me siga haciendo daño con las piernas y menos en zona roja pausa de los dos minutos señores está en este medio juego se está yendo como agua segunda y gol en la yarda 7 no le voy a dejar que lance nada pero le voy a poner un espía y en aquí el pase rápido que otra vez con drake y gana un par de yardas más no ganó como tres yardas más tercera y gol en la yarda 3 de san francisco y esto es importante hay que parar hay que parar tres hombres del lado derecho un solo corredor atrás tiene tiene murray murray no encuentra nada que intenta el fútbol fútbol y la tiene que y ahí se quedó hasta ahí se quedó de fútbol pero los para los para eso era lo importante en la yarda 9 balón perdido vean intentó correr a la marc sánchez chocando con su linero hasta ahí llegó fútbol pero la recuperó su tacle derecho solamente sacarán tres puntos eso es muy bueno tres puntos solamente arizona aquí viene el intento y es bueno siete a tres señores san francisco arriba con un minuto y cachito en el reloj un minuto y cachito en el reloj y vamos a ver si todavía podemos conseguir algo tomamos un tiempo fuera hace ratito porque queríamos no queríamos que se acabara el tiempo arizona viene richie james a la 10 patada corta para que salga y corra el reloj y casi me escapaba a la yarda 28 buena posición para iniciar un último drive tenemos dos tiempos fuera richie james que ya sé richie james como ha perdido balones a mí me gustaba como jugaba pero me ha decepcionado últimamente vean ahí está la clave en su primer drive 47 yardas wilson va para un juego de 100 yardas primero y 10 por avanzar pero aquí sí nos tenemos que ir por aire porque queda muy poco tiempo aunque tenemos dos tiempos fuera tenemos que intentar perforar a la defensa de arizona y viene aquí verdad verdad tiene tiempo tiene tiempo ahí corto rápido con wilson que sacó solamente unas cuantas yardas cuatro vamos a jugar en serie segunda y seis por avanzar verdad verdad se mueve está buscando receptor bien aquí el pase cruzado una mano quien fue que de por un bien tiempo fuera tiempo fuera perfecto que atrapadón de que entre por una a una mano ya estamos casi en medio campo en la yarda 47 en nuestro propio territorio unas cuantas yardas más podemos sacar al menos tres y me dice por avanzar verdad el engaño viene aquí el pase nuevamente con ello que yo bien bien primera recepción de brandon ayuk pero una interferencia de pase de arizona la aceptamos y quedamos mucho mejor estamos en la yarda 34 ya estamos casi a tiro de gol de campo primero y 10 por avanzar bien es verdad 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 se echa para atrás echa para atrás está buscando el receptor ahí lo tiene latina y la volvió a volar la volvió a dar nuevamente ya lleva dos pases imprecisos segunda y 10 por avanzar tenemos que atacar y están bien defendidos están jugando personal vamos a ver si le podemos atacar por aquí se van a dar a todos al pase y viene aquí verdad verdad bien el pase no 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 interceptado y patrick peterson error error me engañaron pensé que estaban en personal me jugaron creo que en zona esta warner lamentándose nuevamente nuestras entregas de balones los 49 intercepciones locas de san francisco primero y 10 por avanzar bien aquí el pase rápidamente con quien fue me parece que fue york y segunda y 2 por avanzar quedan tres segundos segunda y 2 por avanzar con dos segundos viene el pase rápidamente aquí la cerrada y se acabó el medio tiempo solamente ya fue para bajarle al reloj se acabó hoy podríamos haber sacado tres puntos más y no sacamos nada nos vamos hacia el medio tiempo arriba en los cartones pero podemos ir ganando vamos a ver las estadísticas al medio tiempo en la zona corrida lanzando más nosotros corriendo más está muy muy parejo el juego la diferencia que nosotros anotamos y ellos solamente sacar un gol de campo le pegue a las haches bien le pegue a las haches ahí viene kyler murray ellos reciben así que tenía yo que haber sacado puntos en la anterior pero bueno primero y diez por avanzar primero y diez por avanzar ya le puse su espía y viene aquí no puede ser por afuera kenya drake se está escapando a la cuarenta a la cincuenta corre 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 a la 39 de mi territorio una sola corrida vean cuántas yardas 44 yardas en tres corridas en esta no sé cuántas fueron como 20 o 30 a la primera y diez en la 39 viene nuevamente que drake viene aquí rápido le llegó falls y warner segunda y siete por avanzar segunda y siete una escopeta viene kyler murray viene nuevamente con drake y llega ahí greenlow nada a dónde segunda y segunda y siete tercera y cinco solamente ganó un par de yardas dos hombres al lado dos receptores del lado derecho uno del lado izquierdo tercera y cinco por avanzar viene murray murray buscando viene el blitz viento hay fútbol 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 la tiene quien la tiene lo corre corre vamos a la cuarenta a la treinta corre corre a la veinte el luchador que son de la vieja le digo corra viéndote touchdown touchdown greenlow fútbol quien se la quien le pegó viene el disparo ahí de falls demetrius flanagan falls ya gente que no debería haber jugado este año ahí está falls la recupera greenlow touchdown de la defense no pasó nada ahí está arriba san francisco catorce a siete el extra bueno de gold catorce a tres perdón catorce a tres y viene el kickoff no va a haber regreso empezarán desde la yarda veinticinco los cardenales de arizona de andrew hopkins vean lo estoy anulando no ha logrado nada en cuarto y cachit en medio juego y cacho cero recepciones para cero yardas está saliendo bien mi estrategia estoy yendo por la cabeza de de viene aquí la 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 jet sweep con richard estoy jugando bien le estoy disparando le estoy poniendo un espía lo estoy obligando a correr pero le tengo a alguien preparado por si quiere hacer eso y le estoy cuidando bien atrás aquí viene bien ahí está donde a donde buscaba nuevamente una una jugada ahí con una especie de draw y hasta ahí llegó vean ahí y casi lo bloquean bien atrás que en ya andré jugador de san francisco tercera y 11 tercera y largo para los cardenales de arizona venga viene aquí sale flotando y ahí está el receptor solo no puede ser debo decir que esa es una riesga de mandar espías de zonas descubiertas porque tienes que estar al pendiente de el core back y aquí me lo aplicó llegando a la espalda warner y christian kirk se escapó hasta la zona de acción y van y por la conversión de dos puntos y pues se pueden a tres vamos por él vamos el disparo viene viene no ay no a nadie no iba con el disparo con warner y me bloquearon y se escapó corriendo viste ay no puedo decir cómo pero este señor me desespera mucho cómo corre por todos lados parece ratón así de esas veces que un ratón se te escapa en tu casa y así chiquitos y corren por todos lados no los puedes agarrar así se me figura este kyler murray la conversión es buena y se pone solamente a tres puntos estábamos dominando el juego y en un descontón vean se vuelve a emparejar bien de aquí richie james a la 24 desde ahí empezará el drive de san francisco aquí viene wilson jr 47 yardas y el drive anterior no lo utilice porque bueno estaba buscando sacar algo más pero vamos a tener que buscar nuevamente correr con wilson y establecer el ataque terrestre mientras sea posible mientras yo vea que se pueda porque están tienen cuatro frontales dos linebackers están jugando personal vamos a ver si les podemos atacar por tierra en aquí la carrera con wilson wilson gana unas cuatro yardas cuatro cinco yardas cinco yardas segunda y cinco en un de cinco por avanzar ahora máquina aquí no viene aquí con él en la corrida se quita un tacleo bien jala bien ahí está siete ocho yarditas primero y diez primero y es por avanzar se está moviendo bien está empezando a mover bien esta ofensiva si no nos podemos esperar estamos solamente tres arriba y tenemos que sacar puntos primero y diez por avanzar vea de orden los controles viene aquí se echa para atrás tiene al reza y tiene al reza y tenía ahí en el fondo pero bueno es que sí también pensé que reed se podía escapar segunda y ocho por avanzar y con el yo ahí viene el disparo muy muy le pegaron pero alcanzó a sacar tercera y ocho tercera y ocho en la yarda no 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 podemos ser parados no podemos ser parados venga tercera y ocho venga aquí ahí está ya vi dónde venga ahí está rápido vamos ahí está bien bradlon ayuk a la cincuenta a la cuarenta y tres de los cardenales de arizona bien perfecto bradlon ayuk su primera recepción del juego también estaba desaparecido pero ya apareció a la hora buena primero y diez por avanzar viene aquí la jugada por fuera con Wilson bien bien casi otras nueve yarditas casi diez segunda y pulgadas segunda y pulgadas venga aquí viene Wilson nuevamente viene el corte bien qué corte bien jala bien ahí está vean ahí está nada más necesitaba pulgadas y ganó como nueve yardas más primero y diez ya lleva setenta y dos yardas en once a carreos promediando seis punto cinco yardas Wilson primero y diez por avanzar vamos a dejar que corre el reloj para que se acabe el tercer cuarto y hasta aquí señores las acciones tres cuartos se acabaron del partido entramos a la recta final arriba solamente por tres puntos pero estamos amenazando a los cardenales de arizona vamos a ver qué tal vamos a intentarlo sorprender primero y es por avanzar viene a las cargas no puede ser ya estaba tirando el pase a isaiah simons me agarró segunda y 20 pero esta vez van a cubrir atrás así que se las voy a repetir y ahora sí vámonos vámonos jeff wilson bien a la cuarenta a la treinta a la veinte y a la dieciocho bien buena ganancia tercera y seis por avanzar vean qué buena ganancia fueron catorce yardas tercera y seis ahí está rápido vamos bien ahí está roswell y bien bien a la yarda tres de arizona tocando la puerta san francisco vean de estar en primera en segunda y veinte estamos tocando la puerta vamos a buscar por fuera bien a la pichada con wilson wilson y el bloqueo falló ni lo soltó pero ahí estaba ok en la yarda dos segunda y dos para el touchdown vámonos con el señor seguridad el señor cayuchek ahí está vámonos cambiando dirección touchdown touchdown 49ers touchdown cayuchek de verdad les repito este hombre este hombre es gran parte del eje de la ofensiva de san francisco tengo mi programa del factor x que les voy a dejar aquí la sugerencia ahí arriba véanlo de verdad ahí van a entender mucho de lo que es yuichik si san francisco no firma yuichek olvídense del coreback olvídense de lo que quieran yuichek es el eje de la ofensiva de san francisco viene el extra y es bueno 21 11 nos vamos nuevamente por 10 puntos arriba bien 12 jugadas 70 y tantas yardas 5 minutos y medio y viene el kickoff y no dejaré que haya ninguna sorpresa saldrán desde la 25 viene nuevamente kyler murray a los controles de arizona 1 10 por avanzar yarda 5 por avanzar en la yarda 25 le pongo un espía vamos a tratarle de disparar por algún lado murray va a intentar correr qué huele a dónde a dónde ven ahí está a dónde murray le cubro bien atrás le pongo un espía le mando algún disparo y se acabó el señor murray segunda y siete por avanzar como si fuera tan fácil no bueno pero es la idea mira aquí murray nuevamente el espía bien ahí está fútbol fútbol nuevamente vámonos quien la tiene jimmy ward jimmy ward corre corre vámonos esta escapada se va a ir touchdown 49ers la defense nuevamente jimmy ward le llegó ahí el espía kyler murray nuevamente intentaba hacer daño con sus piernas y a dónde jimmy ward la recupera y se escapa como 20 yardas a la anotación y señores con esto estamos casi casi ya esta fue green lobe el espía green lobe le tumba el balón y ward se fue hasta la anotación con esto estamos ya casi amarrando el juego estamos calificados a play jobs en mi simulación del madden no se van a perder los dos dos play jobs aquí en madden en canal 49 van a poner buenos estoy pensando hacer mi simulación con los niners pero también estoy pensando hacer la simulación de los juegos que se vayan dando ustedes díganme si les latería ver la simulación de los juegos que se den en play jobs en la vida real y los hacemos pero voy a seguir yo con mi temporada de los niners primero y es por avanzar yarda 25 nuevamente de arizona aquí está murray mucho tiempo no le puse ahora si espía ni ni disparo y ahí está no encontró solito a de andrew hopkins vean un error táctico me equivoqué mis ajustes segunda recepción de el señor hopkins pero básicamente lo ha anulado en el partido primero y es por avanzar yarda 44 viene murray para atrás ahora si le dispara y va a intentar correr nuevamente ya donde se tuvo que barrer se tuvo que barrer solamente ganó dos yardas segunda y ocho ya casi la pausa de los dos minutos murray murray no tiene a nadie no tiene a nadie no tiene a correr a dónde a dónde está flanningham falls ahora el espía que nunca pausa de los minutos que nunca sepa quién va a ser el espío si warner si falls y greenlow y se va a volver loco tercera y tres por avanzar tercera y tres murray se echa para atrás viene el disparo hoy tiene azul si lo tenía solo es que ahí está la riesgue que les decía a veces los espías bueno yo estoy abusando pero bueno estuvo con vámonos los disparos a donde ahora sí se la cambié no hubo espía pero hubo disparos y viene aquí hay la intercepción la intercepción bien fred warner fred warner nuestro nuestro pro bowler nuestro al pro ahí está ahí está la clave para el próximo año hablando de agencia libre esos tres que fueron al pro bowl son los tres que tiene que retener san francisco y una vez se los digo fred warner fred williams kyle yu check de ahí tiene que partir y después ya no sé a quién más vaya a firmar más los que ya tiene pero de ahí tiene que partir para administrar sus dineros no se pierdan canal 49 este próximo jueves bueno primero y 10 por avanzar y bien con la jet sweep gana algunas yardas gana unas tres yarditas sí segunda y siete por avanzar segunda y siete por donde siete y está viene viene está wilson ganó más de 10 yardas con la jugada fase escape 18 segundos ya solamente es para tratar le llegaron solamente es para intentar hacerles un poco más de daño porque ya tengo el juego voy a pedir un tiempo fuera porque quiero intentar una última jugada quiero emular un poco lo que pasó contra los vaqueros a ver si me sale y aquí vean se está acabando el tiempo seis cinco cuatro viene el ave maría no va a ser para anotación pero a ver si la logro va a agarrar ahí está así me la llevé con jordan reed lástima que no fue en la anotación pero ahí está para acabar el juego se terminó señores san francisco 28 arizona 11 y nos ponemos con un récord de 15 1 hasta el momento no cuánto es este no perdón 14 1 14 1 hasta el momento en mi simulación pues ya básicamente gané la división y voy a hacer el sembrado número uno así que vamos a ver qué tal se puede la estrategia es esa vamos a atacar a murray vamos a ponerle espías vamos a dispararle y vamos a confiar en que la defensa pueda hacer algo qué más les iba a decir ah sí es cierto no se vayan a perder canal 49 ya empecé ayer a revisar lo que viene para el offseason el tema de los corebacks fue la primera parte el próximo jueves va a ser la segunda ahí están las estadísticas no se lo pierdan vamos a apoyar a los niners este sábado contra los cardenales de arizona tres y media de la tarde y el lunes nos vemos para el podcast les mando un abrazo go niners